Bueno, ya que yo te iba a dar a ti, que quería grabar contigo ese disco. Ya, yo loco voy a hacer que lo voy a grabar con Jaraka Kiko. Tú me entiendes. Ya tú perdiste el punk conmigo, mi loco. Te dejaste ver rápido. Con Tiraera con Tvideos es el código de ustedes. Con Tvideos. Moca con Cherry, moca con Leo, que te hacen una tiraera con Tvideos. Moca con Cherry, moca con Leo, que te hacen una tiraera con Tvideos. Aquí no estamos locos en divareos. 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 Con Tvideos. Con Tvideos. Con Tvideos. Venga, corre, corre. Lo visto tan feo. Con Tvideos. Con Tvideos. Con Tvideos. Venga, corre, corre. Lo visto tan feo. Lo visto tan feo. Lo tengo en corre, corre. Lo visto tan feo. Yo soy el rey de la nueva y la vieja escuela. Moca, moca, que te hago a tu tiraera. Que lo que pasa a ti que es con cocotico. Tendencia, no lo veo en un disco. El mamá huevo es lo que pibe en rico. A su mujer que le haga una lipo. Ellos no están de nalga, están de uva. Ellos no están de nalga, están de uva. Aquí que ajaraca, loco saca del mapa. Tiraera a lo que hablan caca. Yo soy un pibulo, ustedes miran lata. Aquí somos perros de raza. Con Tvideos, Con Tvideos, con Tvideos. Venga, corre, corre. Lo visto tan feo. Con Tvideos, Con Tvideos, con Tvideos. Venga, corre, corre. Lo visto tan feo. Ellos no están de nalga, están de uva. Ellos no están de nalga, están de uva. Ellos no están de nalga Están de uva Moca con cherry, moca con leo Que te hacen una tiraera Moca con cherry, moca con leo Que te hacen una tiraera Aquí no estamos locos en divaneo Aquí no estamos locos en divaneo Con ti video, con ti video Vengo en corre, corre Lo grito tan feo Con ti video, con ti video Vengo en corre, corre Lo grito tan feo Logito tan feo Lo tengo en corre, corre Logito tan feo No hay que echarle más nalga Tú lo besas y lo chuleas Cherry con La que es dotadora de quemar Esto yo lo que soy, empresario En esta tabla, en esta vuelta Ando con los trastes rétricos Fue Leo Kiddy Leo RD, Leo RD Y el clon produciendo I love you, baby